Tengo ganas de probar mi nueva fregona. Nunca pensé que diría esto, gente. Hoy hay que limpiar un poquito más de sangre, ¿vale? No hemos tenido ninguna pesadilla, no nos han hecho spoilers sobre lo que ha pasado. ¿Qué tengo aquí atrás? Para llevar cadáveres de forma un poquito más discreta. Esto está muy bien, ¿no? Para que la policía no sospeche tanto. Madre de Dios, empezamos fuertes, ¿no? Empezamos con el piso hecho una mierda. Muy bonito el piso, ¿eh? Tenemos toda la cocina y todo el comedor por limpiar. Lo primero voy a bajar el cadáver ese que está goteando y por mucho que limpia aquí va a seguir cayendo la sangre. Lo que no quiero es pisar la sangre. Tengo que pisarla sí o sí, ¿eh? A la mierda. Tengo que pisar sangre sí o sí. Vale, primer piso. ¿El interruptor? A ver, tengo la luz. Que bueno, algo hará, ¿no? Mucha confianza, ¿eh? Tenía yo. Algo hará, sí. Algo hará. Vale, en la cama no hay nadie. Vamos, se reco... Es que no se ve aquí nada. Hostia, yo qué sé. El interruptor de la luz, ¿me lo pueden poner en algún sitio? Ok. Algo se ve. ¿Cómo ha acabado? En esta posición, no lo sé. Pero sabemos el arma. Esto. Vale, desde aquí. Mira. ¡No! ¡Perdón! Yo creo que está bien aún, ¿eh? Aún se mueve. Mira, mira, todo. Es que la estoy liando. Soy mi peor enemigo, gente. Venga, pregonita. A ver si se nota la mejora. Está al tope. La parte de abajo yo creo que es donde más sangre había. Aunque es que arriba no vemos nada. Y lo tengo ya casi limpio. Hay una... Hay un cuadro tapando una puerta. Verás tú. Nada, lo voy a abrir ya, ¿eh? Voy a quitar el cuadro y creo que vamos a flipar en colores. A ver... Es que estoy viendo ya todo pintado de rojo. ¿Sigo arreglando el comedor o vemos...? No, vamos a ver lo que hay detrás del cuadro. Retiramos el cuadro. ¿Qué hay detrás? Sorpresa. Sorpresa, sorpresa, ¿eh? Ok. Vale. Alguien intentó esconder aquí el cadáver, ¿no? Imagino. Limpiamos. A ver qué hay por aquí. Ah, por aquí espero encontrar un interruptor que me encienda la luz de arriba, la verdad. Esto me lo llevo. Es que a saber. Déjame adivinar. Un padre enfadado tuvo una pequeña charla con la hija. O con el no. Es que a saber la movida, ¿eh? Yo creo que por aquí enciendo la luz de la casa, ¿eh? A ver. Diría... Sí, se encendió. Perfecto. Ahora ya podemos ver lo que pasó arriba. Inventario. Eh... Chao Yu, 21 años. Exótica. Sofía, 19. Bueno, esto ya sabemos lo que es, ¿no? ¿Y esto qué? Ah, vaya mierda de cuadro. Pensé que el cuadro estaba sucio y no. Es que es así. Increíble, ¿no? Es que de verdad el arte a veces llega a unos puntos donde uno no se los espera, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Una puerta secreta. Un código. No me sé el código. De momento no toco nada. Seguimos. La estatua al caballo. La limpiamos. Que no se diga. El cuadro. Lo apañamos también. Este está el pobre cuadro. Espero no haber dañado la pintura, ¿eh? Ah, está perfecto. El sillón este lo movemos también. ¡Pum! Va tomando forma, ¿eh? Me encantan los comentarios que va soltando el hombre. En plan, piensa en el dinero, piensa en el dinero. Al fin y al cabo estamos viendo la escena de un crimen donde se han reventado a hostias. Y es en plan, bueno, cogemos un cadáver por aquí, cogemos lo otro, cogemos esto. Vale, pillamos esto. Lo ponemos por aquí como si no hubiese pasado nada, ¿eh? Increíble o no. Una batería. Limpiamos. No rompas el jarrón. Ah, increíble. Increíble tú quién ha construido ese jarrón. Lo rocé con la fregona y se rompió. Nada, eso estaba roto ya. Eso estaba roto. Estaba mal pegado, gente. Es que encima, como se queda alguna mancha de sangre, por el tipo de cuadro ni la ves. La floresta de Sakura, gente, puede ser hecha con sangre. A ver, por aquí sí que hay sangre. Vale, limpiamos. Perfecto. Mira qué bonito queda aún. Lo ponemos bien. Ya os digo, me mola mucho el apartamento. Aquí. Ah, no, no, no. Oh, shit. Holy shit. Que me queda toda esta habitación. Holy shit. Ok. Voy a recordar coger las pruebas. Un móvil. Claro, aquí me pone. Yo creo que encontré a la mujer de tus sueños. Vas a saber la historia. El padre le estaba buscando novia o algo. Ok. Allá vamos. No hay luz, de verdad. El interruptor de la luz donde anda. A ver. Bueno, meterla es increíble. No. Era difícil, gente. Era difícil. Pero veis, está bien. Mueve la cabeza. No, hay que llamar a la ambulancia, yo creo. Me estoy convirtiendo yo en el asesino. Si está bien y la empaqueto y la tiro en algún lado, soy yo el asesino. Piénsenlo. A ver ahora aquí. Tampoco hay mucha sangre. O sea, sí, pero no. Sí, sí que hay. Lo bueno es que está toda aquí concentrada. A ver. Pon, pon, pon. Vale. Bueno, la bañera está limpia ya. Falta el agua. A ver. Ok. Hojas de afeitar. Una buena manera de morir. Quitamos esto. ¿Esto qué es? Una notita. Me la llevo. Nota de suicidio. Vale. Pues que a saber del loreto. Lo leería todo, pero me la pena. Ya estoy aquí para limpiar. No. No. Hostia. Quien entienda, entenderá. No. Tenéis que malpensar mucho. ¿Aquí en la impresora? No, aquí yo no leo nada, ¿eh? ¿Qué pone? Que te suscribas. Increíble. Dos, seis, tres. Tres, cinco. Vale. Seis. Nah, que no hacía falta código y yo buscando por la casa. Y yo volviéndome loco por la casa. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? No hacía falta. Mira, tío. ¡Ay, no! Hombre. Imagínate que me voy sin esto. Cerramos el cuadro aquí y nos piramos a casa. Con un dineral, sí. A ver cuánto me pagan. Hombre, me pagarán bien, ¿no? Aunque ya dentro de la casa saqué buena tajada. 100%. Basura, 100%. Muebles, 100%. Ah, lo he hecho impecable. Lo hice impecable, gente. Todas las pistas, todas las evidencias, todos los cuerpos. Un poco más y robo más objetos que dinero me iban a pagar. Por muy poquito, ¿eh? Por 150 dólares. Puedes... Ah, puedo llevar tres fregonas ahora. Y aumenta la velocidad del uso de las mopas y esponjas un 10%. Ah, increíble. Señor Kowalski, esta última semana, que le paguen todos los pagos ya vencidos. El plazo máximo de pago es de 60 días. Usted nos debe 23.000 pavos. Creo que tengo, ¿no? Ese dinero. Capítulo 3. Cortocircuito. No es de extrañar que esa gente se volviera loca. Voy a una casa encantada, ¿no? O algo. Entiendo de que... Nada, un puto porter gays. Ya nada más empezar. ¿Qué se cree? LeBron James. Pelota quieta ya, ¿no? Hay alguien aquí dentro, yo creo. Voy a limpiar la pelota. Me está pidiendo a gritos que la limpie. Yo creo que hay un porter gays o algo, ¿eh? Eh... Por favor, una luz o algo. Pero es que... Oigo ruido. Nah, me voy a emparanoyar una barbaridad. Subanle el volumen a esto. Buena fregona, ¿eh? Ahora. Bom, 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 bom. De microfibras, gente. ¿Un gato? Lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Nah, se oyen pasos, tú. Le he subido el volumen al tope para jugar rayado. No, es que me da cosa subir, ¿eh? Me da cosa subir. Normal que aquí muriese gente. Pero es que el asesino es un porter gays. Vale. ¿Dónde está lo del agua? Todo tranqui, ¿no? Todo tranqui. No, 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 no. Alguien tiró de la cadena. Hay un fantasma cagando. Vale, en el baño nunca hay nada, ¿eh? Siempre está... Buah, ese patito rojo mirando. Yo creo que es el villano, ¿eh? Voy a limpiar esto para no pisarlo. Oigo pasos aquí arriba. Primer piso. Me asomo. Ok, una cruz. Joder. Pero que a mí no me apetece ahora jugar a un juego de terror. El crucifijo ahí en el suelo. Eh... A ver. Esto está ya hecho mierda, ¿eh? Se escucha algo arriba. Lo vamos a poner enfocando para acá. Y vamos a limpiar todo esto. Alguien encendió la radio, ¿eh? Alguien o algo encendió la radio. Nada, lo que me faltaba a medida que avanzo van saltando cosas. Vale, el crucifijo, ¿esto qué es? Usado para un asesinato. Yo creo que han invocado un demonio para que se cargue a alguien, ¿eh? Es que al igual que hay un fantasma tocando la guitarrita ahora. Espérate. Espérate. Esas huellas de manos no eran de sangre. ¡Ey, joder! ¡Hostia! Y solo era un jarrón reventándose. Esto lo voy a dejar cerradito, ¿vale? Con vuestro permiso. La música viene de aquí. ¡Wow! El interruptor, ¿qué? No funciona. Muy bien. Aquí se lió bien, ¿eh? Madre, que sí se lió bien. Aquí hay que meter... ¡Hay que meter bien la fregona! Hay casquillos de escopeta. Espero que no venga susto. ¿Dónde está la radio? Quiero quitar la música esta. Prefiero limpiar a oscuras. ¡Ay, a oscuras! En silencio. A ver, ¿dónde está el baño aquí? ¿Puedo pasar? Nada, se escuchó un ruido, pero ya está. Una nota. Mamá está perdiendo la cabeza. Lo que yo veo como un pequeño mal funcionamiento o algún tipo de error para ella es una prueba contundente de que estamos malditos. No, si ya te digo yo que estáis malditos. ¿Por qué se escuchan ruidos aquí? Altavoz inteligente. Me lo llevo. ¡Ah! ¿Cómo que altavoz inteligente? O sea, que estaban reproduciendo son... ¿Y esto? ¿Por qué parpadea la luz? La historia es... Estaban reproduciendo sonidos con un altavoz inteligente. O sea, al igual no está encantada la casa. Me voy a llevar el cuerpo. Espero que no pase nada por el camino. Vale. Ok. Sí que hay fantasmas, sí. Aquí no he entrado. Si está aún peor esto. La cosa. Esto está limpio ya, ¿no? Bueno, me falta la silla. Recolocarla un poquito. Bien. Te estoy viendo. Muy bien, yo también te veo. En verdad, es que al igual hay alguien. Ahora me cruje en la cabeza y ni me entero, ¿eh? Eh. 100 pavos. ¿Qué? ¿Por qué? Ratones apuñalando a un ratón. Cositas de la vida, ¿no? La máscara me la llevo. 50 pavos. Esto me lo llevo también. Todo perfecto. Ah, espérate. La escopeta. A ver, casi me dejo una evidencia enorme. Y eso me lo llevo también. Vale. Esta habitación sellada. A ver aquí. Joder. De verdad, ¿eh? Ahora recojo la silla y todo eso que estoy tirando, ¿eh? Nada, voy a bajar esto. Espérate. Lo limpia antes de cogerlo. A ver. Lo voy a tirar. No me ensucia, ¿no? Sí que me ensucia un poco. Sí que me ensució. O no. Van apareciendo cosas, ¿eh? Me estoy rayando. ¿No sería lo suyo limpiar debajo de la cama también? Por si hay alguna gotita. Acabo de escuchar a alguien silbando. No me ha hecho gracia, ¿eh? La lámpara. Había una lámpara por aquí. ¿Dónde? No lo sé. Aquí, venga, va. La lámpara, ¡pom! La prueba esta que no sé lo que es. Un teléfono, me lo llevo. Vamos a ir recolocando esto. El cuerpo. Por aquí. La bolsa esta. Por aquí. A ver si me deja recoger la bolsa esta. No puedo. No puedo sacarles la basura. Ahí hay sangre. Que no me engañen. Pero eso no lo puedo limpiar. A ver. No veo nada. Detrás de la puerta. Al igual, lo típico. Hay una mano. Vale. Entiendo que es... Vale. Hay huellas de gato. Hay huellas de gatito. Ah, fue el gato el que tiró el objeto antes. Vale. Sí. Vale, vale, vale. Ya está. Ya está. Calma. A ver las huellas del gato. ¿Ya está todo? Hay un PC aquí. Vale. Hay que eliminar las grabaciones de seguridad. Entiendo. Cargando. Hackeo manual. Hackeo de fuerza bruta. Manual, manual. 0, 6, 2, 4. Perfecto. 0, 0, 1. 3, 6. Muy bien. Lo tengo. ¿Cómo elimino todo? ¿No puedo seleccionar todo? Controlar de toda la vida. Borrar todo, ¿no? Eliminar. Qué lástima que no puedo ver las grabaciones. Me molaría mucho, ¿eh? Deshace de los cuerpos las bolsas de basura y recoge las pruebas. Me queda un cuerpo aún, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Hay un altavoz. Ok. Los altavoces son para hacer ver de que la caja es una caja. La casa estaba encantada. ¿Y por aquí no había como otro sonido de altavoz? Sí. Aquí tiene que haber algo. Ahí. Ahí hay algo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué desgraciados. Vale. A ver lo que hay aquí. A ver qué hay aquí detrás. Madre del amor hermoso. Qué locura es esta. Alguien programó la rumba para que fuese haciendo como un símbolo satánico, ¿eh? Increíble. Hay que parar la rumba lo primero. No, aquí... Bueno, aquí hay mucho caos, ¿eh? Hay muchísimo caos. Pero sí. Qué enfermo el que programó la rumba en este modo, ¿eh? A ver, ven para acá. Párate, párate. Párate, he dicho. Párate. Vale. ¿Ahora esto qué hago? Lo voy a dejar de momento aquí. ¡Wow! Mira en qué posición está. Seguro que tiene un crucifijo o algo. ¡Oh! ¡Qué mal rollo, por Dios! Como que se va a levantar en cualquier momento. No quiero ni tocarlo. Hay una prueba aquí. ¿Qué prueba? Ahí. ¿Qué era eso? No tengo ni idea. No sé lo que ha pasado. Le di muy rápido, gente. Le di demasiado rápido, perdón. No sé lo que tenía en las manos. Un crucifijo o algo. Vale. Ya están los cadáveres. Madre, ir rompiendo jarrón esta menda. Es que... ¿Qué queréis que haga? Y por encima la mesa. Si es que... Está todo manchado. Me estoy agobiando. Madre, perdón. Sí, perdón. 77%. Va, que queda poco. Que queda poca sangre ya. Venga, va. Madre. 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 Tengo que recolocar todo el comedor. No, esto no tiene sentido. Qué desastre, tú. Vale. ¿Cuánta sangre? 96%. Va, queda poquito y ya me pongo a recolocar, eh. Y ya me pongo a tirar basura y a recolocar. Venga, por aquí. Esto con la esponja. Y tengo que... Pfff, el altavoz ya, por favor. Con los soniditos, hombre. Creo que aquí hay una evidencia. Vale, pillo el móvil. Este es un Nokia. Ah no, una grabadora. Todo comenzó cuando Dan regresó. Nah, estaban enfermos. Eh, pfff, a ver, taburete por aquí. A ver cómo queda esto. El cojín. Hay que recoger esto antes. Cuidado, está bloqueado. Recogemos esto. Eh. Perfecto. Ponemos los cuadros rectos. Hombre, los cuadros dan mal rollo. Nada, no se callará la grabadora, eh. No se callará la grabadora, gente. A ver, pero esto no está limpio, eh. Ahora. ¿Cómo limpio esto? ¿Cómo limpio este? Tengo que pillarlo y darle la vuelta, ¿o cómo? Ah, por aquí. No alcanzo, eh. ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo giro? Creo que lo he girado. Ahí está. Vale. Seguro que un secreto era hacer un ritual satánico o algo. Con las velas. A saber. Ahora ya tarde. De momento, doce bolsas de basura han salido, eh. Doce bolsitas de basura. Sí. De chill, gente. A ver la vela por aquí. Los anillos estos me los llevo. Ya no los van a necesitar. Esto me lo llevo. Otra vela la vamos a poner encima de la mesa. El jarrón también. La buena onda, eh. Cajón puesto. El otro cajón lo ponemos. Este lo ponemos. Cerramos. Recolocamos el armario. ¿Ahora? Ah, había que cerrar. Vale. Había que cerrar la puertecilla porque si no, no se podía guardar. Vale, vale, vale. El gato que lo voy a ver ya. Voy a quitar el altavoz este, pero ya. Oh. Un vídeo del gatete, gente. Oh, qué mono. Adoran a su gato, gente. Qué familia más bonita. Tienen un montón de cuadros con el gato haciendo cositas. Este vídeo es real, eh. Seguramente lo grabó el creador del juego aquí. En su casa. Ponte tú a buscar aquí. También tengo que venir con el foco, eh. ¿La tele la puedo apagar? Es muy bonito. Un gato ronroneando. Es precioso. Vamos a voy a... ¿Cómo? ¿Me cago en el gato? ¿Me cago en el puto gato? A ver. Madre. Gato, por favor. No ayudas, eh. No me estás ayudando, pero nada. Hostia. Bueno, espérate. Mancha de... Vale, rompí la copa. Increíble. Y yo quería ver al señor Friskis, gente, y no lo he visto. A ver, la mopa. Creo que ya, ¿no? ¡Wow! Madre. No, el gato pisó la sangre... ...y se paseó por toda la casa. El gato los mató a todos, ¿no? Vale, vamos a recolocar cuadros. No puedo, ¿por qué? ¿Estaba sucio? Vale, me queda un cuadro y la silla. Ya están todos los cuadros del gato. Voy a dejar esto aquí. ¡Y la silla! Esto me lo llevo. 300. Tremendo easter egg, eh. Mira cuántas latitas, eh. ¡Wow! ¿Cuántas latas tiene el gato, tú? ¿No le puedo dejar una lata abierta? A ver. Ah, está aquí. ¡Ah! Estaba ciego, ¿no? Estaba ciego, pues. Me pone que aún hay algo de sangre por ahí. Vale. Y una prueba. Me queda una prueba por algún lado. Lo miré todo muy bien. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah! Hay un cuartucho secreto. Exit. Por si acaso no te habías dado cuenta. Hay un cuartito secreto. Pues al igual aquí está. A ver. Harry, el Potter, gente. Nah, aquí no hay pista, eh. Bueno, el primer secreto que encuentro. Está bien eso. Ah, estoy nervioso. ¿Y la sangre? Me falta sangre y pista. No voy a encontrar ni la sangre ni... Ah, aquí en el techo. Bueno, sí, sí. Encontré la sangre. Una pista y completo esto ya al 100%. ¿La ventana abierta? Ah, el gato habrá salido por la ventana. Solo sé que está en la planta baja. ¿En el baño? O sea, la casa no estaba embrujada. Eran unos altavoces y el gato. Claro, el que tiró la pelota al principio de la partida fue el gato. Yo te lo juro que iba emparanoiado. Digo, aquí me han metido 23 sustos, eh. Y alguno han metido. Algún susto me llevé. Gente, no hay pista. Os lo juro que no veo nada. Cerré la ventana. No era la pista. Mierda. Sí que está embrujada. Cuando dejo de mirar, se abre. Se abrió la ventana, ¿no? Pasando, pasando del tema, eh. Ya, me voy a casa. Demasiado, demasiada paranoia. Demasiada locura. Mira, el gato me ha vuelto loco, gente. Encima no vi al gato. Lo único que me jode de limpiar esta casa fue que no vi al gato. Lo vi muchas veces en cuadros, pero ya. Ah, evidencia. Sí, me faltaba 8. ¿Y qué? Altavoz inteligente. Había otro altavoz. No puede ser. Bueno, dinerito hemos sacado. No tanto como en otras, pero está bien. Mira, me faltó un secreto. Y dos cintas. No, no. Eso no existe. No había nada. Los puntos de habilidad me los voy a poner en... Aquí. En lo de visualizar cosas, eh. Aumenta la duración del sentido de limpieza. Vale, se recarga antes. Puedes usar el sentido de limpieza sin límites. Esto va a ser lo siguiente, gente. Poder estar viendo todas las manchas a tiempo real. En todo momento. A mi mierda, sí. Eso va a ser la clave. Con eso gano. Pizzería de Mateo. 5 de julio. Caballeros. El gran Jim. No hemos dejado hacer lo que ha querido durante demasiado tiempo. Ojalá y se carguen al Big Jim de la mafia italiana. ¿Alguien llamó a...? No. Big Jim. Alguien entró en la... Qué guapada. Parece el tráiler de una peli. Todo lo que vamos a tener que limpiar. En la pizzería. En la pizzería italiana. ¿Quién se ríe ahora? Ahora hay que limpiar una pizzería. Muy bien. Gente. Cuidado. ¿Y esto? ¿Ya estoy en la pizzería o cómo? No, por favor. Juro que no diré. Demasiado hablar. ¿Cómo? ¿Por qué me han salido dos cinemáticas de golpe? Son dos. Qué bueno que me estoy a punto de comer una pizza del sitio donde acaban de acribillar a todos. Yo me como la pizza igual. Me la pela el teléfono. Me la pela el teléfono. ¿Quién es? ¿Dónde está? A ver. Big Jim. Aquí Jim. Lo que hiciste en lo de Mike estuvo bien. Pero esta noche tenemos peces más grandes que freír. Igual tengo que meter en la freidora a los italianos. Yo creo que ya le puedo pagar a la hija el tratamiento, ¿no? Hola, papá. Ha sido un día difícil y solo necesito desahogarme. He hecho algunos amigos, pero algunos niños son tontos. Joder. Encima la niña está ahí de tratamiento y lo está pasando mal, ¿no? No me digáis eso. Que yo empatizo rápido con Kowalski. Próximo día, pizzería italiana. Veamos lo que nos depara la pizzería y nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y ya sabéis, recomendad este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Adiós.